independiente del valle 2 palmeiras 3 partido vibrante parecía que se lo llevaba el local pero el visitante mostró resiliencia e hizo una brutal remontada el grupo reinaldo rueda en donde todo fue empate 0-0 me costó ver los dos partidos tienen más miedo a perder que ganas de ganar palmeiras remontó un partido durísimo y mostró una vez más que tiene espíritu y fútbol de equipo grande el triunfo de palestino sobre el famoso embaucador el tinotino se sacudió y venció al equipo que tiene unas ganas tremendas de quedar eliminado de este torneo en el que ya finalizó la primera vuelta falta la segunda y ya nos damos cuenta que hay grupos en los que se perfilan los clasificados y otros en los que hay clubes que decisivamente estorban en este certamen que no 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 es sólo un título es la gloria eterna aquí en palabra de gol strongest le complicó la vida guachipato le propuso primero un partido de resistencia en donde se salvó a veces de forma milagrosa tras los ataques del cuadro chileno y luego le propuso un duelo de contraataques en donde de vez en cuando tuvo oportunidades el atigrado pero las malogró sin embargo cumplió con su cometido sacó el punto y sigue en la pelea palabra estudiantes lució impreciso y poco fluido ante gremio quiso ir al mano a mano en un partido reñido pero careció de definición y para colmo su técnico domínguez se equivocó cuando el rival se quedó con uno menos que bruto pues sacó al central lolo y metió al delantero méndez para buscar el triunfo pero al final desbarató todo en la defensa y llegó el gol del cuadro brasileño desde ahí le costó muchísimo al pincha que no pudo vulnerar a gremio y cayó de forma inesperada y la visita a bolivia es difícil si strongest le complicó la vida a estudiantes en argentina pues en la paz la situación será muy complicada para el pincha aquí va a ganar el atigrado de bolivia colo colo arrancó bien ante alianza lima llegó varias veces y mereció irse arriba pero se encontró con alguna interceptación con el palo o con el arquero campos y no consiguió el gol y esa era la constante del partido más o menos hasta el minuto 60 en donde el cacique se tomó muy a pecho su hermandad con alianza lima 37 años uniendo fronteras y fue inexpresivo hasta el cierre del duelo en gran medida gracias a los cambios incomprensibles de almirón aunque más incomprensible es el fluminense como visitante pues es un equipo especulativo que toca mucho muchísimo el balón pero no es profundo y cuando lo atacan en serio no da tantas garantías sin embargo cabe decir que el flusado se salió con la suya porque le sacó un empate a cerro y aunque se salvó en algunas ocasiones también hay que decir que le anularon un gol muy dudoso por una mano de áreas lejos de eso el duelo en chile me genera muchísimas dudas pues en condiciones normales colo colo no podrá y el flu no querrá ya me los conozco pero pienso que los chilenos quedaron picados después de aquel partido en brasil entonces aquí tendrán otra furia otra actitud y con esa decisión le ganarán al flusado en el monumental cuenta la leyenda que san lorenzo se presentó en uruguay ante liverpool pero el relato da fe de 11 fantasmas que no llegaron a ser ni conos dirigidos por el pipi romagnoli aunque cierto llegaron algunas veces y respondió bien el arquero grusiaga pero no nos digamos mentiras el volumen de llegadas fue pobre si tenemos en cuenta que estamos hablando de san lorenzo el caso es que el ciclón fue desvaneciéndose ya estaba montado en el 0-0 pero en la última jugada del partido se durmieron yay y el arquero altamirano y los madrugó franco nicola con el insólito 1-0 derrota durísima para el ciclón de boedo que hoy en día parece más una brisa sin barrio ni rumbo rumbo que perdió independiente del valle después de que jugó un brillante primer tiempo ante palmeiras ya que ganaba 2-0 con dos golazos el primero fácilmente puede ser el mejor gol de la copa libertadores hasta ahora pues hicieron una tocata diabólica zabala y paes y ese pelado kendry hizo un pepazo demencial y el segundo fue un gran centro de kendry paes que cabeció muy bien hoyos hasta ahí todo perfecto y debe dominaba y nada podría salir mal es lo primero que sale mal pero moisés ramírez se dejó ganar un cabezazo de hendrick y ahí se vino abajo independiente del valle pues dejó de fluir y palmeiras fiel a su jerarquía lo complicó tanto que lázaro logró el empate al minuto 81 tras otra salida errática de moisés ramírez y todo fue tan tétrico para el cuadro ecuatoriano que minutos después luis guilherme por medio de un golazo decretó el histórico 3-2 gol paso para el idb que se va a ampliar en argentina pues si algo me han enseñado los equipos de la maltratada liga de ese país es que cuando menos espera de ellos cuando el cabaret es indefendible y las cosas no salen tienen una suerte tremenda y ganan los partidos con nada y así pasará aquí el triunfo se lo llevará san 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 lorenzo liverpool sufrió por momentos ante san lorenzo pero en esos instantes apareció su arquero gurusiaga lejos de eso a excepción de ese cabezazo y palazo de ocampo le costó al equipo uruguayo generar peligro de forma constante por eso parecía que tenía un acuerdo tácito de no agresión con el ciclón hasta que se avivó franco nicola que aprovechó que se durmieron el arquero y el defensa para decretar el 1-0 totalmente inesperado pero no tan inesperado como el duelo épico del verdad o pues tras un primer tiempo horroroso palmeiras perdía 2-0 y perdía bien de hecho se salvó de que le clavaran más goles sin embargo en una de las últimas jugadas de la primera mitad ronny le metió un centro a hendrick que cabeció y descontó y eso le dio vida al verdad o que en el segundo tiempo mejoró y en los últimos 15 minutos remontó el 2-2 llegó por el gran pase de jose lópez que recepcionó y patio lázaro y el 3-2 se lo inventó luis guilerme con un disparo cruzado de 30 metros que rompió el arco del independiente del valle totalmente admirable lo de palmeiras pues remontó en la altura ante un equipo supremamente complicado y al ver semejante muestra de actitud y decisión me rindo ante el verdad o es superior a liverpool no tengo ninguna duda y por lo tanto ganará en uruguay y llegamos al antipoder tuve una fecha lamentable pero gracias a mis ahorros de jornadas anteriores me sostengo firme como boca en la final de la sudamericana o como river en la final de la libertadores pero el caso es que vamos a ver qué respondieron con respecto a la duda de por qué la gente piensa que el aumento de premios económicos en la libertadores sólo favorecerá a los equipos brasileños primero en los shorts de youtube yo creo que hay dos cuestiones una que es la posibilidad de los brasileños de llegar hasta instancias finales y luego que como son los que más copos tienen y sus equipos poseen un alto rendimiento pues se quedan con una buena porción de la torta la verdad es que sin los equipos de brasil esos premios ni serían posibles porque la libertadores perdería patrocinio y público no encuentro fallas en su lógica por aquí en nuestro instagram palabra de gol ok mencionó luis enrique obviamente se va a pensar eso peruanos colombianos chilenos paraguayos uruguayos no pueden soñar con el premio final ya que claramente lo invertido por brasil es absolutamente mayor a lo de las otras ligas así que mejor trabajar y sufrir y dejar de lado las críticas hablemos en la cancha y que viva el antipoder millonarios dio pena le metieron el primero por una desconcentración de lateral sander navarro que dejó habilitado a chamorro y aunque empató con el golazo de chacho castro luego le marcaron el 2 a 1 por otra desconcentración de montero y vega que perdieron un balón que terminó en un centro que le bajaron a chamorro quien estaba habilitado de nuevo por sander navarro tras ese gol millo se fue a un mano a mano en donde no logró el empate y llegó otro error pues ruiz le regaló un balón a béjar quien no perdonó y sepultó las ilusiones del equipo que hace 27 hijueputas años no supera la fase de grupos de la copa libertadores eso tuvo que doler el celeste de la paz fiel a su estilo tuvo un arranque furioso en donde clavo a flamengo tras el centro de bruno sabio y el cabezazo letal de chico da costa cabezazo que hizo explotar de emoción al hernando siles y parecía una noche soñada pero al instante el menga un bajo de la nube a bolívar con el empate de viña desde ahí vimos una prolongada batalla del equipo paseño por tratar de conseguir el ansiado 2 a 1 y en ese camino se comió todos los goles posibles a veces era el arquero a veces el tiro salía desviado a veces alguien bloqueaba y siempre algo pasaba hasta que por fin acertó saucedo que vio a bruno sabio solo le hizo el pase y el jugador brasileño definió cruzado triunfazo que pone al bolívar al borde de la clasificación que se aplazará al menos una fecha porque aún le tengo confianza al famoso embaucador en condición de local porque porque es un equipo para entre casa no puede salir del país o se buguea entonces como el partido será en bogotá de pronto se acuerda cómo es que juega en la liga y se impone además su hinchada empujará y eso siempre hace que estos conos azules tengan un poco más de honor el fogao volvió a ser irregular pero esta vez no se regaló tanto atrás de hecho hizo algo que le cuesta mucho mantener el arco en cero en su arco en el primer tiempo con ese botín en la segunda mitad salió a liquidar a universitario y lo consiguió en una ráfaga de 10 minutos con los goles de eduardo y luis enrique uno empujó el balón y el otro hizo una pisadita y un pepazo y ahí se acabó el partido desde el trámite pues el 3 a 0 fue más porque ponte madrugó al defensa rival y asistió a eduardo que no perdonó y todo muy lindo pero el fogao no se va sin dejar su cuota de pecheador pues al instante le descontó universitario un 3 a 1 típico de equipo relajado muchachos que hay de bueno si bien es cierto que liga de quito perdía 1-0 por el penal que cometió quiñones no jugó un mal primer tiempo de hecho llegó varias veces hizo figura al arquero mele merecía empatar y empató por otro penal que pateó bien arce para el 1-1 el segundo tiempo si lo sufrió liga pues aparte del disparo desviado de michael estrada todo fue del junior que le perdonó la vida muchas veces al conjunto ecuatoriano hasta se comió un penal el junior puro pelado marica pero a ver por qué casi pierde liga por culpa del técnico pues el equipo se cansó al cacer no hizo los cambios y regaló el mediocampo pero a pesar de esta inoperancia desde el banco técnico pienso que liga puede complicar al fogao pues el equipo brasileño mostró que atrás aún no es sólido y mentalmente tampoco es fuerte mientras que liga es más consistente y jugará con la desesperación del local por lo que aquí pienso que se hará un empate cobresal es uno de los peores equipos de la copa libertadores lo esperaba sí contra talleres fue una lágrima y un onceno totalmente ingenuo pues en el 1-0 perdió el salto y en el 2-0 estaba distraído en el saque del arquero rival y de nuevo perdió la pelota dividida y en cuanto al ofensivo a excepción del gol que le anularon muy bien no generó mayor peligro pues sus disparos eran tan débiles que no daban ni pena pena fue la que le hizo pasar sao pablo a barcelona ante su gente pues le movió el balón lo mareó lo confundió le clavó el 1-0 luego del centro de ferreira y el cabezazo letal de caleri y con esa ventaja sao pablo quitó el pie del acelerador y dejó que barcelona se aproximara aunque sin mucho peligro a excepción de un lapso en el segundo tiempo en donde se lució el arquero rafael y como barcelona no logró el empate sao pablo se puso serio y acabó con la mentira con un centro en el que burray salió mal dejó el balón ahí suelto y alison no perdonó y listo 2-0 en chile todos los caminos apuntan a una victoria del sao pablo pues cobresal no tiene nada ni ideas adelante ni solidez atrás llegó a un punto en el que netamente estorba y cobra la plata de la conmebol nada más mientras que sao pablo con dt nuevo y lesionados recuperados tiene una nueva faceta con más onda alianza fue a chile hacer lo mismo que hizo ante cerro porteño en paraguay fue hacer un equipo inexpresivo y estorboso que ahora todo el mundo aplaude porque sacó el empate pero no se dejen engañar hizo lo mismo que contra cerro lo que pasa es que ahora sí tuvo fortuna pues los palos el arquero y la mala definición de colo colo estuvieron de su lado a lo sumo le destaca un remate peligroso de serna pero no mucho más fue empatar con su hermano y lo logró ya cumplí mi misión cerro porteño de nuevo tuvo muchos problemas para generar fútbol de vez en cuando le llegó a fluminense y aunque fue peligroso e hizo lucir por momentos al arquero fabio no pudo convertir y de hecho casi pierde en una jugada aislada que anuló el bar en términos generales el conjunto paraguayo es un equipo con una tendencia notable empatar si de milagro logra un gol gana pero si le meten uno se acabó el partido y puede que así sea la cosa en lima en donde cerro querrá ir despacio y ganarle alianza lima con poco no obstante llámenme loco o huevón pero aquí tengo una fe ciega en el equipo peruano pienso que se ha guardado para jugársela toda de local pero este chiquito no ha hecho nada todavía seguro que en un momento va a ser algo y seguro que será espectacular los steelers me decepcionaron cuando les tuve confianza empataron ante stronges y se comieron varios goles hechos no obstante creo que es más culpa mía que de ellos porque en realidad sólo están benditos pero no tienen mayor cualidad más allá que ser los padres de gremio que sabía que tenía que ganar por eso tomó el partido contra estudiantes como una final lo jugó con todo fue a las pelotas divididas con decisión le cerró los caminos al rival tuvo las jugadas más peligrosas con el disparo bloqueado a soteldo y el palazo de cristaldo y a pesar de que se quedó con un hombre menos por la expulsión de villasanti en un contragolpe aprovechó la velocidad de gustavo nunes que asistió a nathan fernández para decretar el triunfazo 1-0 y viene un duelo picante estos dos se tienen ganas porque guachipato salió ileso de brasil y gremio se quedó caliente después de comerse como 12 goles si junto el miedo a perder del local y al herrador visitante aquí debería darse un empate y ojalá con pelea talleres se impuso en chile desde el trámite siempre dominó el partido y lo durmió cuando quiso se fue arriba con el gran centro de portillo que cabeció mi querido kevin mantilla qué alegría qué alegría qué alegría por fin le dieron la oportunidad alex santafe luego de eso bultuesal trató de reaccionar pero le costó mucho pues es bastante limitado y talleres es bastante vivo como en el segundo gol en el que después de un saque del arquero herrera ramón sosa rescató el balón y definió muy bien para el 2 a 0 de ahí en adelante late administró el duelo y todo se diluyó con un trámite muy tranquilo y tranquilo miraba el barcelona como sao pablo le movía el balón la pasividad en la marca y el nulo compromiso del ídolo era pasmoso y pues llegó el castigo con el gol de caleri en donde lucas sosa nunca vio ni marcó al argentino ya bajo en el marcador barcelona fue por su honor pero no tenía mucha idea sólo empujaba por enjundia y aunque en el inicio de la segunda mitad joao rojas taponía rafael no consiguió el ansiado empate y el ánimo volvió a caer burray salió mal la pelota le quedó a alison nadie marcó y llegó el 2-0 situación lamentable para el ídolo del astillero cuya participación en la libertadores se resume con el disparo infame de janer corozo y el nivel y la confianza de talleres está por las nubes mientras que barcelona dejó pasar su oportunidad de ganar en los dos primeros partidos y en el tercero se regaló así que ya a esta altura no tiene ni idea de qué está haciendo en la libertadores con este panorama se viene un triunfo inevitable de la te y llegamos al dato adoramos el balón finalizada la primera vuelta de la fase de grupos los coleros en cada zona son alianza lima cobresal gremio botafogo millonario san lorenzo caracas y deportivo táchira por lo que aquí la duda es universitario jugó un buen primer tiempo complicó botafogo y a pesar de que sufría una que otra vez metía peligro cuando podía como con ese disparo de oreja flores todo pintaba para un partido bien trabajado sin embargo todo se jodió en el arranque del segundo tiempo pues el cuadro peruano entró dormido rivero salió muy lejos hubo un desorden atrás y llegó el 1-0 y la mente no le dio más a los cremas pues se descompusieron y minutos después cayó el 2-0 totalmente legal no hubo ni falta ni nada lo que hubo fue una sentada al arquero britos tremenda y en el tercero se durmieron en la banda y los clavaron lo único bueno fue el descuento de olivares para salvar algo la diferencia de gol lo único rescatable del junior en el primer tiempo es que contó con la suerte de tener a enamorado iluminado y a sobró vaca y casi se lo come pero no fue el 1-0 lejos de eso y de un disparo de enamorado en donde dejó botado a dos defensas lo cierto es que el liga llegó con peligro gracias a disparos de choclo quintero y quiñones pero la figura era mele hasta que se cayó germain peña y didier moreno hizo un penal idiota que pateó arce y convirtió el 1-1 junior mejoró en la segunda mitad pero desperdició los contragolpes de vaca enamorado y caicedo un disparo de cantillo un penal que se comió cariaco y el gol que se comió insólitamente fuente sin arquero puro pelado marica junior solo sacó dos puntos de seis posibles como local en esta libertadores tiene la cuota inicial de la eliminación sobre la mesa y la firmará en lima pues no creo que salga ileso del monumental universitario tendrá un movimiento popular legendario que alentará de manera conmovedora al equipo y esos jugadores saldrán con garra acabar con esa defensa tan mala del yuyu aquí el triunfo será de los cremosos palestino ganó el único partido que va a ganar en este grupo tuvo la suerte de que se encontró con el alianza lima colombiano que vende humo en su liga pero que se sube en un avión y se le acaba el talento el tino tino mejoró desde la actitud el doblete de chamorro se dio debido a lo metido que estaba el equipo selección en el partido y si bien es cierto que millonarios le convirtió un gol en medio de ese doblete en el mano a mano que propuso palestino en el segundo tiempo el triunfador fue el cuadro chileno que por medio de béjar aprovechó un regalo de la defensa del embaucador para conseguir el 3 a 1 el mengaum fue acorralado por bolívar en el inicio del partido fue peloteado y coronado con el 1-0 al minuto 2 y parecía que venía una crisis y sí pero fue una crisis con empate porque al instante llegó el 1-1 con el pase de gerson y la definición de viña y ahí sí la crisis continuó porque a excepción de una que otra llegada peligrosa del mengaum lo cierto es que sufrió todo el partido se salvó muchas veces y perdió apenas 2-1 debido a las notables falencias en la definición de bolívar ya en chile palestino saldrá con la ilusión de derrotar a flamengo y precisamente eso le jugará en contra pues el mengaum dejará de joder y se pondrá serio pues este es el partido menos hostil en condición de visitante y con toda la banda en cancha el equipo brasileño sí o sí es más que el tino tino táchira recuperó un poco de su dignidad por eso no se dejó golear digamos que compitió de manera más honorable aunque eso sucedió después de los primeros 20 minutos cuando ya perdía 2-0 recién ahí intentó algo y le alcanzó para conseguir el descuento con el cabezazo de ruiz díaz y pues con ese 2-1 yo pensaba que de pronto el cuadro venezolano iba a poner contra las cuerdas a nacional pero no a excepción del tiro de castillo que tapó manotas tachira tuvo mucha suerte pues debió haber perdido 4-1 y ya que hablamos de derrotas y falta de alma creo que es momento de charlar sobre libertad que jugó un primer tiempo vergonzoso ante river porque vergonzoso porque parecía visitante en todo sentido primero porque river le llenó la cancha y segundo porque no metía miedo y sólo se dedicaba a resistir y rechazar balones en medio de esa tónica llegó el gol de solari y sólo ahí libertad reaccionó y empató rápido con el centro de sanabria y el cabezazo letal de espinosa después de eso libertad mejoró un poco sobre todo en el segundo tiempo pero para su infortunio agarrar alevosa y claramente la camiseta dentro del área para desestabilizar a alguien no es falta y desmotivado se dejó clavar el segundo de un chico de 16 años y así perdió el multicampeón de paraguay aunque para fortuna del bayern paraguayo va a jugar contra un equipo que es peor que pagar una hamburguesa con bolívares por lo que aquí debería triunfar libertad nacional hizo lo que tenía que hacer en 20 minutos resolvió su partido contra táchira el 1-0 llegó luego de un tiro de esquina en el que apareció en el segundo palo alexis rodríguez para marcar y al toque llegó el 2-0 luego de un rebote que dejó el arquero después de un disparo de galeano y en donde apareció con su remate jeremia recoba y parecía goleada pero táchira le bajó los bríos al bolso con el descuento no obstante nacional dominó el resto del partido el problema es que se comió varios goles y en una contra casi le empatan debe mejorar eso porque va a jugar contra un river que fue a paraguay a cumplir con su típica victoria contra libertad bueno pues a seguir trabajando tras cerrar varias opciones e incluso tener un gol anulado de borja se fue arriba con el gol de solari ese 1-0 era súper justo pero al fútbol le importa una mierda la justicia y al toque llegó el empate del gumarello y cabe decir que tras ese 1-1 river mostró su faceta más irresoluta pues le dio vida a un equipo inerte y aunque no sufrió estaba dando tumbos y sencillamente fue salvado por la inoperancia del bar y por la valentía de más tantuono el pibe de 16 años que puso los huevos sobre la mesa se juntó con lancini marcó el 2-1 y salvó a de michelis ahora con ese fútbol le alcanza al millo para complicar a nacional en uruguay yo diría que sí incluso tengo en la mente que puede ser uno de esos típicos duelos en donde el local no puede y el visitante en jugadas aisladas lo jode por lo que aquí mis sensaciones que se dará un empate extrañamente caracas tuvo honor salió con otra actitud ante rosario central tanta que pernía se animó se fue por la banda corrió y corrió le ganó a quintana definió muy bien venció a fatura brown y logró el 1-0 no obstante a caracas le cuesta mantener un resultado no se siente cómodo ni cuando va ganando pues llegó y se metió atrás defendió mal y módica le aplicó la módica suma de 1-1 y de milagro caracas no perdió el que sí perdió fue peñarol que tuvo una hora de partido espantosa pues arrancó muy atrás se dedicó a especular y le entregó el balón al mineiro grave error porque a los 15 minutos ya perdía por dejar solo a escarpa la cosa empeoró con el insólito error de garcía que perdió el balón en la salida y le regaló el gol a paulinho y el asunto se puso aún más horrible porque de nuevo quedó solo escarpa y marcó el 3-0 y sólo ahí tuvo valentía peñarol pues tras una asistencia de chilena de leo fernández maxi olivera descontó 3-1 y el mismo olivera marcó el 3-2 y si bien es cierto que peñarol empujó y el árbitro no adicionó más tiempo porque es un cagón no puede regalar una hora de partido y pretender salir ileso pero para fortuna del man ya visitará un equipo recontra ganable y al que le va a ganar porque caracas hasta de local tiene miedo de atacar entonces con un rato de inspiración del equipo uruguayo deberíamos ver un triunfo de peñarol el hincha de central yo creo que en general se quedó caliente después del partido ante caracas porque a excepción del gol de pernilla el duelo lo dominó el equipo argentino y si bien es cierto que no generaba peligro constantemente no merecía la derrota de hecho avisó con el disparo del bicho campas que iba a empatar y empató minutos después gracias a que jonathan gómez le hizo un pase genial a módica que definió para el 1-1 y casi lo gana central pues el mismo módica cabeció y de milagro no fue gol fue un punto agridulce pudieron ser tres estuve tan cerca y casi me quedo con todo esos tres puntos si los consiguió mineiro que jugó una hora brillante y metió en su arco a peñarol y tuvo su recompensa con el 1-0 en donde dejaron pensar a paulinho que encontró a escarpa solo quien no perdonó ya con ese envión anímico el galo presionó garcía se asustó y fue interceptado por paulinho que marcó el 2-0 ya con esa ventaja en la segunda mitad hooky encontró solo a escarpa otra vez y este definió muy bien para el 3-0 y ahí se acabó la hora brillante del mineiro y llegó el sufrimiento peñarol le descontó con un cabezazo para el 3-1 y se acercó aún más con una jugada en donde nadie rechazó en el 3-2 y de no haber sido porque el árbitro no adicionó más mineiro no hubiese ganado como en este partido en el que pienso que no no va a ganar pero tampoco va a perder porque a pesar de que central es un local muy complicado mineiro aunque carece de constancia en su juego tiene mucha calidad y en cualquier momento te puedes sorprender por lo que este duelo si tiene cara de empate nos dirigimos hacia la definitiva fecha 4 es posible que ya a esta altura tengamos clasificados y eliminados confirmados dinos en los comentarios cuáles serán esos equipos que se impondrán y cuáles sucumbirán y ya sabes que aquí soñamos con la copa queremos levantarla y por eso somos la libertadores éxicos y sobre nosotros